Ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó, la obsesión argentina con... ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama mi amor? A la Valencia, a la Valencia, a la Valencia, que es manera de ganar, solo saco la celula. Y pa' Montecampanapa, se va, se va pa' Montecampanapa, vamos a con la prima o con la hermana, se va, se va, 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 va. Y aparte, aparte, 30% de descuento en todo lo que compre Raima, óptica económica, Skype, Skype, todas las barcas que tenemos, todos los lentes, déjase para óptica económica, tenemos 25 con 25 mil colores, un paquete de 25 mil colores que incluye lentes, a los un y examen, solo dónde, solo dónde, campeones, solo dónde, óptica económica. Así es, y aquí está mi amor, tome, dale a tomar la foto, no se mueva, no se mueva. Y aquí está mi amor, tome, dale a tomar la foto, no se mueva.